Música Cállate la boca y bájate los panties Martini and Razz, Sastis, Gumatti Vinas y Project Uno, una loquera Bájate los chulas, que el olvido espera Chuchu te los pega, de todas las maneras Después nos vamos a shopping, vaciamos la chequera A mí si no me importa, te compro lo que quieras Te saco toda la noche y te dejo con ojeras Ya llegó el muchachón, tiguerazo ladrón Buscando más dinero, oye esta canción Se acabó, pásame el tabaco y ron Cómo no, si así se comenzamos el día